Hasta allá esta china le va esta melodía que dice así Esa merita un grito bonito, Houston Desengañado estoy Que no me quieres Obligarte a que me ames Ya no puedo A nadie con mi amor jamás le ruego Es un capricho que llevo en el amor Tú te aprovechas porque sabes que te quiero Y te aprovechas porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me desean el rogón Y desde entonces a capricho lo he llevado De no rogarle A nadie con mi amor Vamos a darle chance a esta noche Nada más por única vez Pa' que se sientan de adeveras Un grito ¡Las mujeres! Y el chiflido de los hombres Y el chiflido de los hombres ¡Donete! Y el chiflido de los hombres Y el chiflido de los hombres Y el chiflido de los hombres Desde una vez que rogué Ya me desean el rogón Y desde entonces a caprichos lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Gracias por ver el video